¿Y ahora de qué hago un vídeo? Es que... ¿Pero por qué se me ha ido tan rápido la inspiración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no haces un vídeo de curiosidades del Final Fantasy VII? ¡Oh! ¿Inspiración has ido tú? Sí, soy yo, ¿por qué? Me parece muy bien. Además, mira, casualidades de la vida, lo tengo por aquí. El Final Fantasy VII. Final Fantasy VII es el juego de rol por excelencia, desarrollado por Squaresoft y protagonizado por el archiconocido Cloud. Esta joyita salió el 31 de enero de 1997 en Japón y el 14 de noviembre de ese mismo año en Europa. Es el segundo videojuego más vendido para la Sony Playstation. Es el juego que popularizó el género del rol fuera de Japón. Y a buen seguro, uno de los culpables del tremendo éxito de la Sony Playstation 1. Compañeras y compañeros, hoy hablamos de Final Fantasy VII. Vale, compañeras y compañeros, antes de empezar a hablar de Final Fantasy VII, permitirme deciros que si os gustan este tipo de vídeos, podéis suscribiros al canal, ya que tenemos un montón de vídeos de este tipo. Dicho lo cual, ¡empezamos! Hasta su llegada a Playstation con la séptima entrega, Final Fantasy siempre había sido exclusiva de consolas Nintendo. ¿Y sabéis por qué Squaresoft decidió finalmente sacar el Final Fantasy VII en Playstation y no en Nintendo 64? Simplemente fue porque Playstation usaba el CD-RUN. El CD-RUN tenía mucha más capacidad de almacenamiento que lo que utilizaba Nintendo 64, que eran los cartuchos. ¿A que no sabíais que antes de hacer el descarte de sacar el nuevo Final Fantasy VII en Nintendo 64, Squaresoft mostró una demo técnica para la entonces llamada Ultra 64 de Nintendo? Allí se podían ver a personajes de Final Fantasy VI en un entorno totalmente 3D. En un primer momento, Final Fantasy VII iba a transcurrir en la ciudad de Nueva York. Esta idea se descartó para finalmente transcurrir en la ya archiconocida ciudad de Midgard. Pero la idea de un juego en Nueva York no fue totalmente descartada por Squaresoft, ya que lo utilizó en uno de sus juegos, el Parasite Eve. Cloud, Aeris, Barret, Tifa... Todos os acordáis de esos personajes, ¿verdad? Pero lo que no sabíais era que en los primeros bocetos de la historia de Final Fantasy VII, Barret en realidad se llamaba Blow. Y ahora sí, compañeros y compañeras, vamos con la quinta curiosidad. Esta curiosidad de verdad que se las trae. Ahora vamos a hablar de las braguitas o ropa interior ortopédica que Cloud se encuentra en casa de Tifa. Estas braguitas no tienen ninguna utilidad en el juego final, ya que la historia secundaria en la que se iban a utilizar se eliminó por no sexualizar en demasiado el juego. La idea original era que Cloud se vistiera de mujer para entrar en un burdel y mejor lo dejamos aquí. Bueno, la verdad es que esta sección se llama Top 5 curiosidades. Pero permitirme la libertad de en este caso, ya que estamos hablando de Final Fantasy VII, hacer 7 curiosidades. Por lo tanto, vamos a añadir dos curiosidades extra. La sexta curiosidad es que el desarrollo de Final Fantasy VII costó 45 millones de dólares. El videojuego más caro hasta la fecha. Además, para su publicidad, Squares Off gastó 100 millones de dólares. Vale, y como última curiosidad os diré que la primera vez que cogemos el teleférico para ir a Golden Sur, las hélices de este teleférico están mirando hacia adelante, cosa que en la cinemática posterior está mirando hacia atrás. Es un pequeñito fallo que vamos a perdonar a estos de Squares Off. Pues nada compañeros y compañeros, hasta aquí el video de hoy. Si lo habéis disfrutado, ya sabéis, dadle un buen like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!